hola qué tal de nuevo con ustedes en mi canal creaciones bettina un saludo muy especial para luna tatiana igualmente para todos ustedes el día de hoy vamos a hacer estos dos empaques uno para declararle el amor al chico que te gusta y otro con un mensaje para tu novio espero les guste vamos a tomar un cartón paja y vamos a medir en este extremo 4 centímetros hacemos lo mismo en este lado medimos cuatro centímetros y trazamos en esta parte vamos a medir seis centímetros trazamos medimos de nuevo cuatro centímetros en este extremo y ahora vamos a medir el ancho de la cajita que serían nueve centímetros trazamos medimos tener en este último extremo 4 centímetros que todos los cuatro extremos serían de 4 centímetros esto nos sobra cortamos repasamos con una tijera como lo hemos hecho antes y armamos la cajita vamos a cortar estos extremos y armamos la cajita la pegamos con silicona líquida nos quedaría así acá lo que hice fue recortar unos corazoncitos con papel rojo lo pegué con pegastit o con silicona recortamos unos rosados pegamos con silicona líquida aplicamos el pegastit y un poco de diamantina para darle brillo nos quedaría así ahora vamos a coger una tira de cartulina plana de largo 34 centímetros vamos a trazar 14 centímetros más 6 centímetros más 14 centímetros de nuevo cortamos dos rectángulos de 9 centímetros por 12 centímetros les aplicamos silicona líquida y pegamos con marcador vamos a escribir el nombre del joven que te gusta y el tuyo en este caso jorge lo repasamos y vamos a hacer acá unos corazoncitos para decorar y vamos a hacer acá unos corazoncitos para decorar hacemos acá dos corazones y ya lo que tenemos que hacer es delinear el nombre con pegastit y diamantina vamos a decorar nos quedaría así acá delineamos el corazón hacemos uno más grande la letra y acá con un resaltador o con un marcador resaltamos el nombre vamos a hacer puntos blancos con corrector para decorar la letra ahora vamos a aplicar silicona líquida para pegar la cajita pero antes vamos a repasar con la regla estas líneas para que doble el empaque en este lado vamos a decorar vamos a cortar un círculo acá redondeamos bien el círculo que me quedó un poco mal y lo pegamos fijamos que nos queda el derecho y ya aplicamos la silicona líquida y lo pegamos los colores los colores que utilice recuerden que los colores son opcionales los colores que ustedes deseen a mi me encanta colorear ya me han dicho mucho de los colores pero los colores utilicen los que más les guste a ustedes acá vamos a copiar esta frase para para ti y con estos marcadores vamos a acabar de copiar la frase y a delinear la letra para ti con amor ahora alineamos la letra le aplicamos pegante en barra y diamantina nos quedaría así lo que hice acá fue hacer unos puntitos por todo el contorno de la tarjeta o del empaque acá delineé con marcador amarillo pero no se ve mucho pueden hacerlo con otro color y aplicamos pegante en barra y un poco de murano nos quedaría así como les dije antes aplicamos silicona líquida y pegamos la cajita ahora vamos a coger estos dos extremos volvemos y tomamos los dos extremos y vamos a perforar colocamos papel seda picado ahora vamos a decorar el frasquito de vidrio vamos a maquillarlo con esmaltes o pintarlo con esmaltes en este caso escogí el color amarillo vamos a colocarle la tapita de frasquito para que nos quede más fácil y pintamos le damos dos o tres pasadas en esta parte inferior del brasquito vamos a pintar un corazón un corazón rojo debemos de dejar secar bien el corazón porque encima vamos a pintarlo o a darle una pasada de esmalte blanco nos quedaría así nos quedaría así acá le pegué una bolita de papel azul y así nos quedaría dentro el rasquito vamos a colocar unos dulces pueden colocar los dulces que deseen los ubicamos bien y tapamos acá en esta parte vamos a amarrarle una cintica para decorar le hacemos un moñito cortamos y en esta parte parte vamos a copiar una frase quiero decirte nos quedaría así este sería el otro frasco que sería rosado porque recuerden que el obsequio es de hombre y mujer le colocó unos pompones y con papeles de colores corte cuadritos y copié frases los cuadritos que corten debe ser del tamaño del frasco que vayan a utilizar y escriben lo que le quieran decir a ese chico que les gusta decoramos con puntitos nos quedaría así vamos a destapar el rasgo y vamos a empezar a enrollar uno a uno los mensajes los tomamos todos y los colocamos dentro del frasco tapamos y acá le colocamos un círculo o una bolita amarilla le pueden hacer una carita enamorada o le pueden pintar un corazón como en este caso y decoramos con puntitos y corazoncitos nos quedaría así ahora vamos a ubicar los dos frascos este sería él y ella vamos a amarrar con cintas acá tome dos cintas las pasamos por los dos orificios que hicimos ya después de pasarla vamos a hacer un moño cortamos lo que nos sobre nos quedaría así en esta parte de unos corazoncitos y cortamos lo que nos sobre nos quedaría así en esta parte de unos corazoncitos ahora acá tenía otra cajita adelantada de un solo frasquito que es para minera este es el mensaje para el novio hacemos lo mismo que hicimos con el otro frasquito vamos a escribir un mensaje y acá en la parte inferior vamos a hacer unos en la parte de atrás vamos a hacer unos corazoncitos y unos puntitos para que a la hora de colocarlo en el frasquito se vea más bonito le colocamos dentro unos confites o unos chocolates tapamos y acá le coloque una cintica nos quedaría así acá escribimos un mensaje coloque dos corazoncitos y acá en la parte de adelante del frente de la cajita también escribí mensajes les aplico pegante en barra y un poco de diamantina para decorar recuerden los colores son los que más les gusten a ustedes hacemos lo mismo acá vamos a colocar una cinta y hacemos el moñito acá le recomiendo colocar una cinta más viva que se vea más nos quedaría así esto serían las dos empaques esto ha sido todo por hoy manito arriba si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima